Hola, soy Bruce de Las Plantas de Bruce y si alguna vez se te ha muerto una planta o quieres aprender a ser un huerto urbano, te invito a que te suscribas a este canal y corras a ver los videos que tengo en el mío para que nunca más te vuelva a suceder.